¡Sacan la cabrita! ¡Empiecen a tutear! ¡The GOAT! ¡The Greatest of All Time! Sergio Ramos. ¡Todo pelota en la entrada! Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Ahí está! ¡Col! ¡Oh! ¡Qué padre este muchacho! ¡Por favor! ¡Ya no puedo gritar más! ¡Qué partida! Xavi Hernández. La tiene Xavi. ¡Qué fácil lo está superando! Y si no, bajan los brazos, dijo el defensor. ¡Mirá y lo ha recuperado! Se tira Messi y hay libertad para él por la banda. ¡Acá termina la jugada! ¡Ese es Leo Messi! Puso los bontes, manos firmes en la cajada. Ahora se va a producir la sustitución. ¡Saca la pelota después del córner! ¡Atentos que hay chances de contraataque! ¡Quieren una mejor oportunidad! ¡Y hasta acá terminó todo! ¡Una lástima! ¡Tan cerca de las portadas de los Diables de Mañana! ¡Buen robo de balón! ¡Estaba en la punta de ir a buscar adentro! ¡Impresionante lo de Serkira! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡No pudo más el Real con la pelota! ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡Le pegó Messi! ¡Suben una nueva atrapada más en las estadísticas! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Sin problema para controlar ese disparo! ¡Le pega el arco! ¡Pero el arquero se termina quedando con ella sin problema alguno! ¡Haya rendimiento que ha tenido hoy la visita! ¡Lo está ganando por mucho y el partido casi termina! ¡Qué bien que se ubicó! ¡Podría ser gol! ¡Y lo hace! ¡Más fácil que la tabla del 1 lo tenía! ¡Sorprendente que ante semejante repaso hay envejado que el partido llegue a su final! ¡Me sorprende de verdad! ¡En 5 minutos sacan el cartelito! ¡Tiene la pelota y cuenta con opciones! ¡Acá está el llamar Mociala! ¡Lo busca Mociala! ¡Salió ahí bien! ¡O son las manos! ¡Se viene el tiro de esquina en el área! ¡Va el bombazo! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Cortesía del equipo rival! ¡Ha llegado un peluchito el arquero! ¡Ahí está! ¡Se termina el partido! ¡La visita que festeja un triunfo muy trabajado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Jugiu! ¡Suscríbete al canal! 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 y convierte el penal y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo y consigue dejar la marca atrás muy buena intervención levanta la pelota ha llegado la pelota y no lo puede controlar Zidane Fabián jugada clara para Rodrigo mira ese tapador, una maravilla acá se viene la sustitución Marito pero lo dejamos para otra ocasión mejor se ha tirado bien, sin complicaciones y ahí se viene otro córner ahí está gol y hoy está on fire este muchacho insinuaba mejores cosas esto pero la pelota se va afuera Creighton parece bueno ese pase dale Leo, es tuya por muy poco han estado de aumentar la ventaja parece que se han decidido por un cambio y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá le queda todavía media hora el compromiso controla la pelota y sigue el árbitro que decide marcar penal y no hay dudas salió Bordi gol convirtiendo el penal en festejo ahí va para adentro Fabián espectacular como si fuera el último alfajor de la cajita pelota que va la área con ganas rechaza y sigue el juego le pegó gol no le alcanzó al arquero con la heroica tajada terminó la pelota dentro igual